Responsables de España y de Marruecos se han reunido este miércoles en el Ministerio del Interior para impulsar la coordinación en la preparación de la Operación Paso del Estrecho 2023, un encuentro que ha servido para concretar los detalles del Plan Especial de Protección Civil para la OPE. La Comisión Mixta Hispano-Marroquí ha abordado también los dispositivos operativos que ambos países van a poner en marcha para garantizar el desarrollo de la operación, que serán similares a los del año pasado. En 2022, el Ministerio del Interior estableció un dispositivo de seguridad integrado por casi 16.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. La Comisión pretende asegurar la fluidez y la seguridad del tránsito, la asistencia a los viajeros, así como la prevención y protección de la salud pública. Además, en la reunión se han puesto en común tanto los planes de flota que deben garantizar una oferta adecuada al tráfico diario de pasajeros y vehículos, como los refuerzos de efectivos que se movilizarán a los puertos. Tanto España como Marruecos reforzarán y coordinarán los canales de intercambio de información para seguir trabajando en aspectos claves como la gestión de días de mayor afluencia y la intercambiabilidad de billetes.